El Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, exhortó a la realización de obras de caridad con los más necesitados, como celebración a la Purísima Concepción de María, cuyo novenario inicia este fin de semana. La situación que ha creado la pandemia este año nos obliga a ser discretos y a cuidarnos y a cuidar a los demás. Y ahí hay que evitar aglomeraciones y hacer que el contagio no sea mayor. Por otra parte, los gastos que exige la celebración de la Purísima, ordinariamente, son grandes y muchas personas hacen un generoso gasto en honor a la Virgen para celebrarla. Sabemos que este año muchos de nuestros hermanos en la costa Caribe Norte están padeciendo y están pasando necesidad. Entonces, esto cada quien lo debe decidir en conciencia, pero yo creo que dedicar parte o totalmente los gastos de una celebración en honor a la Virgen para nuestros hermanos, para ayudarles en sus necesidades, para colaborar generosamente, es un modo también de expresar nuestra fe. Y la Virgen María, Madre de todos los nicaragüenses, se alegrará de ver que esta vez compartimos no con la gente que llega a rezar al altar, sino también con aquellos que más sufren, que son los preferidos de Dios. Entonces, esto se deja a la conciencia de cada quien, pero yo creo que este año las celebraciones de la Purísima tienen que ser un poco diferentes. También alzó su oración por los presos políticos, que permanecen lejos de su familia, como represalia por opinar distinto al gobierno de turno. No podemos caer en la indiferencia frente al dolor de estos hermanos, sobre todo cuando están en la cárcel injustamente. Llevar a la cárcel a una persona porque piensa distinto, porque expresa sus ideas políticas, porque se manifiesta públicamente, es un pecado vergonzoso a los ojos de Dios. Y debemos pedirle a la Virgen que esto desaparezca para siempre de nuestro país. A las familias que tienen presos políticos, que la Virgen sea su consuelo. Y a nosotros alzar la voz y luchar para que esto desaparezca y no vuelva a ocurrir nunca más en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12.